Se despeja, me salgo en ti, y en mi reloj todas las horas que pasan, porque te vas. Todas las promesas de mi amor serían contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas. Porque te vas, porque te vas. Todas las cosas que quedaron por venir, se dormirán. Junto a las vanillas de un reloj esperarán. Todas las promesas de mi amor serían contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño, me olvidarás, porque te vas. Todas las promesas de mi amor serían contigo, me olvidarás, me olvidarás. Todas las promesas de mi amor serían contigo, me olvidarás. ¡Por qué me olvidarás, porque te vas, porque te vas, porque te vas! Gracias.